La Argentina tiene dos fiestas de primer nivel vinculadas al automovilismo. Bueno, estamos con el director de turismo de Arrecifes, que está haciendo las veces de local, y el secretario de turismo de Balcarce, Sebastián Vidal. Bueno, Guillermo I, imagino que feliz de estar una vez más acá, y con tanto público que se va acercando para vivir una nueva edición de la fiesta del automovilismo de Arrecifes. Sí, sí, totalmente, totalmente, Lonchi. Una fiesta que hoy va a explotar, hoy va a explotar el tiempo, hoy nos está acompañando, y de alguna forma, como integrante de esta cuna de campeones, voy a moverla en la alargada y la voy a ganar de mano, diciéndote y contándole que Balcarce y Arrecifes se van a hermanar las dos ciudades, la cuna de campeones y la capital del automovilismo se van a hermanar próximamente. Vamos a trabajar rápidamente en lo administrativo para ver si lo podemos presentar en la fiesta del automovilismo de Balcarce. ¡Qué linda noticia! ¡Qué linda noticia! Me emociona porque son... La idea fue de Pepe Jolar. Mirá qué buena idea, son mis dos lugares, mis dos corazones de los dos pueblos realmente, en Balcarce he vivido algunos años, y bueno, y sabés la ligazón que tengo con Arrecifes. Bueno Sebastián, y preparando ya la próxima fiesta, la del 2023. Sí, la verdad es que es una alegría muy grande por estar acompañando a Arrecifes en la fiesta provincial del automovilismo, promocionando un poco también lo que va a ser la próxima edición de la fiesta nacional del automovilismo en Balcarce. ¿Fecha? Al 5 de febrero, son cuatro días, la verdad que cumplimos 30 años el año que viene, para nosotros es una edición especial, entonces la estamos montando con todo, y bueno, y acompañando una vez más a Arrecifes, en dos ciudades que creemos que debemos formalizar este trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo, de trabajar en conjunto, de venir a acompañarnos a la fiesta, de que ellos nos acompañen en nuestra fiesta, dos ciudades donde se vive muy fuerte el automovilismo, donde tiene mucha historia para contar, y bueno, queremos formalizar este acuerdo en un pacto de hermandad, en un acuerdo de trabajo en conjunto entre los dos municipios, para potenciar también el turismo, de automovilismo dentro de la provincia de Buenos Aires. Quiero felicitarlos Sebastián, porque normalmente se dividen las cosas en nuestro país, y ustedes han logrado una comunión donde permanentemente se van intercambiando en cada una de las fiestas, con autos, con la presencia de ustedes que es muy importante, así que quiero felicitarlos. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, y lo invito a Guille a seguir trabajando en este camino. Bueno, Guille, que te esperen con algún postre bancar, se imagina. Bueno, por supuesto, por supuesto, ya, en realidad, nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento con el museo Fangio, con la municipalidad, y por ahí hablamos más de lo necesario, porque nos llaman para reclamarnos que les devolvamos los autos que nos presten. Con tanta gentileza, año tras año, hemos tenido el trueno muchísimo tiempo, hoy estamos mañana devolviendo Indy Live de José Luis de Palma, que lo tuvimos casi un año, así que nada más que palabras de agradecimiento para ese gran laburo que viene haciendo Balcarce hace tanto tiempo.